Injusto, Charlie. ¿Qué piensas, Cel? Becky, Becas, parece que no tenemos opción. Nos infiltraremos. Genial. Yo voy. ¿Pero cómo? Fácil. Debemos mezclarnos con los adultos. Oh, si vamos a mezclarnos con ellos, debemos hablar como adultos. Sí, sí, sí. Los adultos tienen voces muy graves y dicen cosas como... El tránsito es un descontrol. Y... Becky, no saltes en la cómoda. Perfecto. ¿Qué les parece este plan?